Ah, es rápido. A ver, rápido, rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, push, switch, push. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, push, switch, push. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Debo estar viendo? Sí. ¿No tienes que hacer? ¿Te padeó una parolita? Switch, push, switch, push, switch. ¡¿Pero no?! Sí, sí, sí. Ya, pues quita, después sigue, sigue. ¡Sigue!